A continuación usted conocerá acerca de una empresa que está cambiando la industria de ventas directas, sin duda lo que llamamos la mejor oportunidad de negocio del 2015. La compañía Filings fue fundada en el año 2001 bajo los cinco principios fundamentales de la visión, la integridad, la oportunidad, la libertad y el éxito. De estos principios los dos primeros llaman la atención, la visión y la integridad. Estos han hecho que Filings sea una de las compañías más reconocidas a nivel mundial. De hecho entidades como Inc. 500 y Inc. 5000 por nueve años consecutivos han mencionado que Filings es una de las empresas de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Los tres fundadores de Filings, Craig Gerabach, Jeff Taylor y Jason Gabb, combinados tienen más de 60 años de experiencia en la industria. La sede de la empresa se encuentra en el estado de Nueva York, más de 50.000 pies cuadrados dedicados a la expansión global de esta compañía. De hecho personajes reconocidos como el señor Robert Kiyosaki han mencionado que Filings es una de las oportunidades de negocios mejor en los Estados Unidos y a nivel mundial en el año 2015. Asociaciones como la de venta directa han reconocido a Filings por muchos años como una de las empresas más sólidas y de mayor crecimiento. ¿A qué se debe este éxito de Filings? La primera razón es a las tendencias del mercado en las cuales se basa Filings. Si usted mira la historia, las compañías más reconocidas en el mundo se han basado en la industria de la computadora, después en los celulares, en el internet. Han sido tendencias que han creado la pauta para diferentes oportunidades. Hoy en día hay cuatro tendencias principales. La energía, la publicidad a través de mensajes de textos por celulares, el cuidado médico y el bienestar. Filings se encuentra basada en estas tendencias actuales. Hablemos del primero. Servicios y productos para el hogar. Todos sabemos que lo que más se consume en el hogar tiene que ver con la energía, electricidad o gas. Como distribuidor de Filings podemos ofrecerle a las personas servicios eléctricos y servicios de gas. Una industria de más de 500 mil millones de dólares. Y cada vez que la persona pague una factura mensual de electricidad o gas por el resto de su vida, usted estará generando ingresos residuales. ¿Qué tal sistemas de seguridad? Teléfonos residenciales, internet de alta velocidad, celulares. ¿Conoce a alguien usted que tenga un celular? Bueno, usted le puede ahorrar mucho dinero, ofrecerle un teléfono inteligente, sin contrato, con las compañías más reconocidas y usted generar ingresos de por vida por esos servicios. ¿Qué tal televisión por satélite? Son algunos de los productos y servicios principales que como miembros de Filings se le puede ofrecer a las personas y de esa manera generar ingresos todos los meses. Vamos a hablar ahora de lo que tienen que ver con productos y servicios para el negocio. Energía comercial, cuidado médico, televisión por satélite, solución de pago. Usted va a poder ofrecerle a muchas personas una solución para procesar tarjetas de créditos y usted estará recibiendo dinero de por vida mientras ese negocio o esa persona sea cliente de Filings, sistemas de seguridad, alarma y como ya mencionamos, mercadeo a través de mensajes de texto. Se ha hecho muy popular en los últimos años. Si usted quiere ver una prueba de cómo funciona, mande el texto Filings al número 55469. Lo vemos constantemente en anuncios de la televisión o en anuncios en par cartas. Publicidad a través de mensajes de texto y usted le puede ofrecer este servicio a negocios y a personas y de esa manera generar ingresos todos los meses. Y la última línea tiene que ver con la industria del bienestar. Y sabemos que es una industria extremadamente grande. Usted va a poder ofrecerle a personas y a negocios planes de salud médico. Puede ofrecerle también servicios donde la persona puede 24 horas al día hacer una consulta médica sin tener que tener un seguro médico. Todo esto forma parte de los productos y servicios de uso personal que Filings ofrece. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el café Montavira. Este café tiene algo en particular. Tiene un ingrediente saludable llamado aceite MCT. Es un aceite que contribuye a la pérdida de peso. Permite que a nivel celular usted pueda absorber más nutrientes esenciales para mantener la salud. Este café es exclusivo de Filings y a nivel global usted puede distribuirlo. Y cada vez que una persona toma una taza de café, usted estará generando ingresos desde la comodidad de su hogar. ¿Qué tal la línea de productos nutricionales Hi-Five? La industria de pérdida de peso es una industria de 571 mil millones de dólares. Estos productos diseñados exclusivamente por Filings son unos productos de alta calidad que compiten en esta industria. Hi-Five Boost, Hi-Five Edge y Hi-Five Link. Productos nutricionales que ayudan al antienvejecimiento, regulan el apetito, le dan más energía a las personas. ¿Por qué? Porque dentro de ellos se encuentra un ingrediente llamado ñacha. Este ingrediente es patentizado y distribuido por la compañía Chromadex. Filings firmó un contrato de más de 62 millones de dólares con Chromadex para ser el distribuidor exclusivo de este producto a nivel global. Y ahí usted puede ver algunos de los beneficios de ese producto. Sin duda, los productos y servicios de Filings le pueden permitir a las personas ahorrar dinero y también tener una mejor salud y tener más energía. Lo tercero que queremos hablar es cómo usted puede generar ingresos con esta compañía Filings. Y vamos a mencionar lo que llamamos el plan de compensación más lucrativo jamás antes creado en la industria de ventas directas. ¿Cómo usted puede ser representante de la compañía Filings? Tiene dos opciones. Una es pagando 99 dólares y usted llega a ser un representante de cliente. O usted paga 249 dólares y ahora usted puede distribuir los servicios y productos de Filings, pero también crear una red de socios a nivel internacional. Vamos a dar más detalles. Usted se asocia a la compañía con 249 dólares y se activa con 8 puntos de clientes. Es decir, usted mismo puede que sus servicios celulares, servicios médicos, el internet o productos nutricionales, café que usted decida consumir y usted adquiere 8 puntos de clientes. La primera persona que usted refiera, usted se gana su primer bono de 50 dólares. Así de sencillo. Un bono de 50 dólares. Pero mire lo que sucede con la segunda persona que usted refiera. Ahora la compañía le va a generar a usted un bono de 1,200 dólares. Y para crear un ingreso estable por los próximos 12 meses, esos 1,200 dólares se los va a pagar 100 dólares al mes por 12 meses. Con solamente referir dos personas a la compañía. Hagamos los números. Usted refiere, la primera persona gana 50 dólares al instante. Con la segunda, ahora recibe un bono de 1,200 dólares. En total, 1,250 dólares y solamente ha referido dos socios al negocio que se han activado con 8 puntos. Usted es lo que se conoce como un entrenador ejecutivo. Si usted mira en la parte de abajo de la pantalla, usted va a ver las iniciales ET. Como un executive trainer, usted puede recibir de 200 a 2,000 dólares mensuales en bonos adicionales. Y para convertirse en un entrenador ejecutivo, usted solamente tiene que referir dos personas y tener 15 puntos de clientes personales. La próxima posición es director ejecutivo. Y ahora usted puede recibir desde 750 dólares hasta 8,000 dólares mensuales. Y esta es la segunda posición. La tercera es un director nacional. Ahora usted está ganando desde 2,000 dólares hasta 15,000 dólares mensuales. Y finalmente, en esta tabla, un vicepresidente superior. Y usted estará recibiendo desde 2,000 dólares a 50,000 dólares todos los meses en bonos. ¿Cómo funciona? Veamos esta tabla para que podamos demostrar por qué el plan de compensación de Filings es el plan de compensación más lucrativo en la industria. En la parte izquierda, usted ve las iniciales ET. Quiere decir, un entrenador ejecutivo. Esa es la primera posición en la compañía. Ahora, cada vez que su equipo aumente en 3 personas, 5 o 10 al mes, mire los bonos que usted puede ganar. Supongamos que en su primer mes, el equipo suyo aumentó en 10 personas. Usted no lo refirió, usted solamente ha referido 2. Pero usted, por ser un entrenador ejecutivo, recibe un bono de 1,000 dólares. Ahora usted pasa a un director ejecutivo. Es decir, tiene 2 entrenadores ejecutivos en su equipo. Y usted ahora es un director ejecutivo. Y vamos a suponer que su equipo crezca en 10 nuevos distribuidores. Usted recibe un bono de 2,000 dólares como director ejecutivo, más recibe un bono de 1,000 dólares por entrenador ejecutivo. Y así sigue pasando en el plan de compensación hasta que usted llega a un vicepresidente superior y puede ganar de 2,000 a 50,000 dólares en bonificaciones mensuales. Y esto es sencillamente una de las maneras de generar ingresos con la compañía. La mayoría de estos bonos usted los recibe semanalmente en su cuenta de banco o en su tarjeta prepagada. La otra parte interesante del plan de compensación de filings son los ingresos residuales. Usted recuerda que usted como representante de la empresa ahora va a tener muchos socios en su equipo. Estos socios también tienen puntos de clientes personales o de otras personas, clientes que han adquirido. Vamos a ver en este ejemplo con 20 personas en su equipo. Supongamos que usted refirió 2 y en total hay 20 y cada uno de ellos tiene 20 puntos de clientes. Es decir, puntos personales de productos y servicios. Vamos a suponer que lo mínimo que usted pueda ganar residual de cada uno de esos puntos sea 50 centavos. Usted estaría generando extra todos los meses 200 dólares. Pero ¿qué tal si en vez de 50 centavos usted estuviera ganando 1 dólar, 2 dólares o 3 dólares residual por cada uno de esos clientes? Sin duda el número aumentaría. ¿O qué tal si en vez de 20 socios en el equipo usted tuviera 200? Bueno, ahora estaría ganando aproximadamente 2.000 dólares mensuales. ¿Qué tal si fueran 2.000 socios en su equipo? 20.000 dólares residuales todos los meses. Sin duda es algo bien accesible y usted puede hacerlo también. Lo más interesante de esto es que es un ingreso sólido porque la compañía lleva más de 10 años. Usted no tiene que tener preocupación de que la compañía se vaya a desaparecer o que no le vaya a pagar a usted el próximo mes. Porque es una compañía oficial en los Estados Unidos con un récord intachable por los últimos 10 años. Cuando usted llega a un vicepresidente mayor, ahora la compañía le ofrece a usted 800 dólares todos los meses para su pago del carro BMW. Usted va a recibir también vacaciones anuales, cuentas de gastos y muchos otros beneficios. La próxima posición, vicepresidente mayor platino. Y ahora la compañía le va a pagar 4.000 dólares al mes para un Bentley con la única condición que tiene que ser silver. Y ahí usted ve a algunas de las últimas personas que han recibido su Bentley. Como vicepresidente mayor o vicepresidente platino, usted ahora también participa en un bono global de la empresa. Acaba de terminar un evento en la ciudad de Tampa y eso que usted ve fue el bono que compartieron los vicepresidentes platinos de la compañía. 1.9 millones de dólares. Ahora imagínese que usted le tomara un año, dos años, llegar a esa posición con FileLynx. Y usted pudiera participar en esa bonificación y recibir 70, 100 mil, 200 mil dólares por una bonificación extra al año. La última posición, vicepresidente mayor diamante. Una bonificación de 300 mil dólares más 10 mil dólares todos los meses para gastos personales. Sin duda, es una oportunidad como ninguna otra la que ofrece FileLynx. En particular este año, en el 2015, la compañía está abriendo las puertas a Latinoamérica, a un mercado joven, con productos nutricionales, servicios que todas las personas utilizan. El éxito de FileLynx se debe al sistema de duplicación y el sistema de entrenamiento que tiene la compañía. Eventos locales, regionales e internacionales con miles de personas para capacitar y entrenar a todo el equipo de la compañía. Usted va a recibir una página en internet donde la cual usted va a poder tener acceso a todos sus servicios, todos los productos. De hecho, la compañía FileLynx tiene lo que se llama como la Universidad de FileLynx. FileLynx es un sistema de entrenamiento virtual en el cual usted va a poder aprender todos los detalles de la compañía. Es uno de los requerimientos para ser miembro de FileLynx. Reportes de negocio, todo lo que usted necesita para desarrollar su negocio desde su casa, está disponible con FileLynx. ¿Qué tiene que hacer usted? Llenar una aplicación. Comuníquese con la persona que le invitó a ver esta presentación. Dígale que usted quiere ser miembro de FileLynx porque usted quiere más libertad de tiempo, porque usted quiere mejores ingresos y porque quiere ser parte de la expansión global de esta empresa que por los últimos 10 años ha creado historia en los Estados Unidos. Y usted, por menos de 300 dólares, usted puede tener parte de esta compañía, ser un socio y generar ingresos que le permitan a usted y su familia tener su propio negocio desde la comodidad de su hogar. Así que comuníquese con la persona que le compartió esta presentación. Comience lo antes posible con el negocio de FileLynx. Tenemos un equipo latino dedicado a apoyar a toda la comunidad en todos los países que estamos, porque queremos ayudarle a usted a que tenga éxito con su negocio de FileLynx. Un placer haber estado con cada uno de ustedes en esta presentación. Esperemos que usted pueda vivir una vida mejor con FileLynx. Ahorrar dinero, ganar dinero y tener una mejor salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!